Que me acompaña tu dolor Eso no es bien Pues mal, es mal que bueno En aquellos años ahora ha evolucionado la música Parabalidades Son las 10 con 42 de la mañana Faltan 18 para las 11 La temperatura 17 grados en el aeropuerto 15 grados aquí en la zona de Polanco 12 grados tiene Toluca, la capital del Estado de México Pues hoy vamos a hablar de la música con Carlos Ibarra Y un invitado que nos recuerda Pues por su padre, necesariamente hay que hacer la referencia Pero él con otro estilo Un estilo que usted ya pudo escuchar al inicio de esta sección Mi querido Charlie, tú nos vas a dar más datos Y por supuesto vamos a tener la oportunidad de platicar Con nuestro invitado de esta mañana Aquí en la sección musical de Reporte 98.5 Buenos días Buenos días Martín, muchas gracias queridos amigos Pues así es En la cabina tenemos a Camilo Blanes Que es el homónimo por supuesto Ya lo dijiste de su papá Él está teniendo una carrera en este país Está promocionando el sencillo que tenemos en la mano Que tenemos aquí Que se los vamos a... Se los estamos tocando Perdóname el tema de la novela Corazón Indomable Y está presentando su disco ¿Cómo estás Camilo? Buen día Buen día Muy contento de estar con vosotros Enrique te voy a saludar Porque si no... Se va a notar que te metes al aire Ah si Después me tengo que meter a fuerza Es de mala educación Camilo, te parece un montón a tu papá Pues es su papá Pues es su hijo Estás igual de flaco Sí, sí, sí ¿En serio? Es un hueso el canillo de Camilo Oye Estoy ligero Para el escenario Es lo mejor Para el show ¿Ves cómo se... Mantenerme... Como a Mike Jagger Se la reviró muy bien Oye Camilo Este... Bueno Hace rato Enrique Te estaba haciendo una pregunta Que seguramente te hacen todo el tiempo Este... Pero sí Es difícil Me imagino Tener el nombre Y tratar de separar un poco Tu carrera De la de tu padre Que bueno Yo creo que no hay persona Aquí en México Que no haya cantado Una canción de Camilo Nadie Exitazos De hace muchas Y que la gente la sigue Yo no había nacido Yo tampoco Me cuentan Tú Sánchez No, yo no había nacido Sánchez Tú ya ibas a las fiestas Pero tú la escuchabas Cantar en el Marrakech Y todo Y cantabas a Camilo Esto El papá de Camilo Es un súper cantante Es difícil Realmente Él también No tiene nada que ver En una persona como tú Este Con un artista joven Que ya tiene Esas referencias ¿Es algo pesado? Hay muchos pros y contras De ser hijo De alguien Así de famoso Y tan querido Y tan adorado Pero bueno Al final Es la vida Que me ha tocado Por alguna razón A lo mejor La descubro Al final de mi vida Y aprendes mucho También Aprendes mucho De cómo él Proyectaba la voz Y los shows Y pues realmente Te da mucho aprendizaje En cuanto a Si vas a ser cantante Tú también Pues tienes Como la enciclopedia Un poco De lo que puedes hacer Tú le pediste ¿Tú le pediste alguna vez Oye Asesórame o dime ¿La hago o no la hago? ¿Me voy a meter a esto? O sea O me retiro O me retiro ¿Ha habido esa Esa? Bueno Él 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 me aconsejó Que estudiara Leyes Te dijo Hijo Estudia ¿Por qué será Que los papás No quieren Que te dedicas a esto ¿Pero por qué? Yo a mis hijos Sí les digo Hijos estudia Porque No sé Uno le ha pasado Medio mal Digo Medio mal De que tienes que Trabajar del sol a sol Y Y si dices Cacan hijo Y luego los hijos A veces uno se vuelve Medio Este Apapachador ¿No? Paternalista No sé Digo tu padre Cómo haya sido contigo ¿Cómo fue tu caso? ¿Cómo fue tu caso? Pues Bueno Mi padre Me daba mucha Mucha libertad Tuve mucha libertad De niño Y de adolescente ¿No? Y Y bueno Iba al colegio Y todo Y sacaba buenas notas Y todo Pero Sí Sí Me faltó un poco El El látigo ¿No? Sí La mano dura Sí Pero bueno Así lo tuve que vivir También También me hace Quien soy Y Y Aunque hoy ya estoy Mucho más Porque yo he sido Muy rebelde He sido Bastante rebelde Y Hoy ya estoy en otra etapa Pues mira atrás Y hay mucho aprendizaje También En esa libertad Tú naciste en México Decías ¿Verdad? En México Sí Pero te fuiste luego a España Me fui a España Luego estuve 6 años en España Luego me fui a Miami Luego regresé Luego regresé Luego me fui A Inglaterra Un año A estudiar Regresé otra vez a España Y luego me fui a Los Ángeles 4 años a estudiar Actuación Tal Entonces ¿A qué edad decidiste Entrarle a esto? De alguna forma Lo que es Querer ser cantante Siempre Siempre Desde chiquito Que te acuerdas Entonces es que Como no Lo traes en la sangre A los 3 años Hacía ya Getsemaní Que lo había visto Con mi padre Y entonces ya lo hacía En la cama Y lo interpretaba Y me ponía de rodillas Y todo Qué chistoso Sí Como 4 años Y la gente me veía Y ya se veía Pues obviamente Que eso Había eso He hecho otras Otras cosas Como querer ser actor O estudiar actuación Más bien Lo que es interpretación Y fui yo Que hay 3 años De mi vida Me fue muy bien De hecho Acaba en una discoteca ¿Dónde? Grande En Villa Verde Alto Se llamaba ¿En España? En España Se llamaba Ática La discoteca Seis plantas Y aunque he hecho Todo eso Pues realmente Siempre uno sabe Que falta algo Falta algo Que es cantar Entonces pues Me encaminé En ese camino Hace unos 10 años Oye Camilo ¿Tienes hermanos Algunos? ¿Otro se dedicó También a la música? ¿O fuiste el único Que decidió? Yo soy hijo único Soy hijo único Y ¿Quién más? Oye no veías mucho A tu papá Camilo Tampoco Usted le andaba de gira Mucho tiempo ¿No? Que si no le veía Sí No lo veías mucho ¿O te ibas con él? ¿O te ibas con él? Realmente no No, no Iba Fui al principio Al principio A mi vida Hasta los 6 7 años Y luego ya lo dejamos Porque claro Esas cosas a veces Se alargan Y van hasta las 3, 4, 5, 6 Y mi padre Y mi padre no quería Que faltara la escuela Entonces Ahora Háblanos de ti De tu carrera Este es tu primer disco ¿Ya has hecho algo antes? Platícanos Bueno, este es el primer disco Que está terminado Que está terminado Pero no Pero no, ¿verdad? No es así Es realmente lo que va a costar Este sueño Para que tú valores tu propia carrera Para que valores Y para que pues lo desees de alguna forma ¿No? Ya cuando llegues pues sea tan grande Tú escribes Escribes Los temas Hay 4 temas Que son míos Que son 4 autorías Con Con otros autores Como Carlos Lau Y George Noriega Y Y pues En este disco Solo hay 4 Pero Mi idea es un poco En los próximos discos Pues A lo mejor Todas mías O algo así Oye, es difícil ser hijo De un famoso ¿No? Mi querido Como lo platicábamos Hace ratito Eh Sí Sí, sí Es 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 complicado Es complicado a veces La confusión De la fama Y de Que te persigan Y que digan cosas buenas O cosas malas ¿Quién soy yo? ¿No? Lo bueno Lo malo Sí, hay mucha distorsión De la sencillez De la vida ¿No? Entonces ¿Qué hago yo? Pues Intentar Mirar hacia adentro Y Encontrarme Al verdadero Yo ¿No? Y Y lo demás Pues son cosas externas Que uno no controla Y que tampoco Es circunstanciales Claro Oye Camilo ¿Y tu tesitura Tu registro vocal ¿Te lo comparan mucho Con tu papá O tú sientes que tienes Que sí se parece O que no es Más No Más Más lo que es volumen No tengo Tengo por igual Hay muchas cosas Que todavía no he logrado Como el grito De Jetsemani ¿No? Ese todavía Pero eso son Son técnicas vocales ¿No? Que tienes que practicar Y que todavía no No he tenido chance Porque son bastante fuertes ¿No? ¿Y te pasas más tiempo ahorita En México Que allá en España? Ahora mismo estoy en México Sí Ahora estoy full time Sí México Trabajo Todo lo que me Tengo que hacer Y pues estoy Estoy también muy cómodo aquí La verdad La comida me encanta La gente La gente Todo Cuando viajo a Las marchas Sí Bien bonitas Las marchas Eso no le gusta Las marchas ¿A quién le van a gustar? No pero Los atascos De veras Si en España La situación Está también tremenda Sí Esa ha sido Tremenda También También es algo Pienso yo Mundial ¿No? Sí Estamos viviendo Un momento difícil Para todos Pero allá Ustedes también Son bien bravos Hemos visto las escenas En la televisión Donde se manifiestan Y son miles Y miles Y miles Mucha gente parada Mucha gente sin trabajo Sí Se ponen violentos Y a tirar Cubos de basura Y a romper Cristales Sí ¿Dónde he visto eso? ¿Dónde hemos visto eso? Aquí quieren quemar a la policía Exacto Más imagínate Oye Camilo Este Y el género Que manejas Es un género romántico Te gustaría experimentar Más adelante En otras cosas ¿Qué es lo que? Bueno Ahora este disco Por ejemplo Juega mucho Con los géneros Es un disco Bastante variado Donde hay canciones Rítmicas Muy bailables Discotequeras Canciones también Más serias Más adultas Y canciones como De amor adolescente Así Del colegio ¿No? Ese tipo de sentimientos Porque bueno Todavía soy joven Y puedo hacer eso ¿No? Ver también La reacción de la gente Y bueno A lo mejor En futuros discos Pues hago un disco Específico A lo mejor Rancheras O algo ¿Te gustaría entrar En el género Ranchero también? Me encantan Las rancheras Me encantan Me las conozco Casi todas Y pues me gustaría Poder hacer eso ¿Y alguna de tus Referencias musicales Que estés Me contaste ya Que fuiste DJ Y eso Pero en general ¿Qué música Escuchas tú? Escucho Intento escuchar De todo Intento No No Sabes No limitarme A decir Ah es que Quiero algo así O solo a mi padre ¿No? Si no Intento escuchar De todo He llegado A escuchar Mucho tiempo De mi vida Era como Roquero Yo no Entonces Escuchaba Radiohead Green Day ¿No? Y si es música Que a mí Me mueve De alguna forma La intento escuchar ¿Por qué? Porque eso Todo es como Alimentar Tu pozo De saliduría ¿No? Digamos Y pues Sí Desde clásico Hasta Hasta lo que sea José José Luis Miguel Alejandro San Antonio Carmona Todos los artistas Que hoy también Pues están Ofreciendo algo Intentar aprender Siempre ¿No? De lo que tal Y luego ya Introducir algo Lo tuyo propio ¿No? Por eso tuviste Tanto éxito Como DJ Puede ser Puede ser No es fácil No es fácil Para ser un DJ Bueno Bueno No es tan fácil Sí Ahora El disco Que estás presentando Se llama Es lo que siento Así es Y sale El 22 de octubre A la venta Así es Lo consigue la gente Físico Y en iTunes Y en todas estas cosas Ahora digitales Exacto A partir del 22 A partir del 22 Estará ya a la venta Me imagino que En todas las grandes tiendas Y a través de internet Tienes tu página ¿Tienes tu página y twitter Y todo esto? Sí Estoy en Camiloblones.com Y a través de esa página Ya puede la gente Que me sigue Encontrar Links hacia Lo que es Facebook Twitter Youtube Todo lo que He hecho hasta ahora Y pues A través de esa página Lo pueden encontrar ¿El sencillo ya lo pueden descargar O no? Este Ese sí Sí, ¿no? Este sí Ya está descargable ¿No? El que de hecho Estaba también viendo Que es uno de los más buscados En la lista de Pop Latino En iTunes Entonces Pues ahí está El material De Camilo Pues lo mejor ¿No? Lo mejor Que haya mucho éxito Mi querido Camilo Y que vayas a Como tú lo dijiste Hace un rato Descubriendo Seguir descubriendo Tu propia identidad Y tener un lugar En este mundo Tan competido Más en el Ámbito artístico En el ámbito musical Y felicidades Y enhorabuena Por este primer disco Es lo que siento Y ya estamos escuchando Perdóname Que además es el tema De salida De la telenovela Corazón Indomable ¿Verdad? Sí, así es Es el Ha tenido también Bastante éxito La novela Por sí sola ¿No? Una historia bonita Muy bien Y muy vista Pues enhorabuena Mucha suerte Camilo Camilo Blanes Muchas gracias Charlie ¿Algo más? Nada más Martín Muchas gracias Señor Sánchez Nada más Dice Les mandan saludos Sergio Vargas Dice Los que Dice ¡Gracias por ver!